Justamente ayer por la noche se reunieron por última vez los legisladores de Morena y sus aliados con el presidente López Obrador en Palacio Nacional. Después del evento, en su cuenta de ex, el presidente agradeció por su trabajo y lealtad hacia el pueblo mexicano. De acuerdo con algunos asistentes, López Obrador pidió a los legisladores continuar con el proceso de transformación.